Ya pohuesita que hace calor, la quiero virucita Sale chico no te ponga el canchero que yo soy señorita Oye, pero chanchita, saque ser chiteco Oye chorito, eres terrible fruto Si tenis calor, tomemos una chica, tomemos una chica Basilemos como chancho Tomémoslo una chica, tomémoslo una chica Por ahí me está gustando No soy cabra, siga, no di que yo te amo Suéltate la moto, te aforro un coscallo Mejor Tomémoslo una chica, tomémoslo una chica Basilemos como chancho Tomémoslo una chica, tomémoslo una chica Por ahí me está gustando